Hoy te digo que me quedan Muchas cosas por ganar Y que las que ya he perdido Pronto las voy a olvidar Que eres tú quien me da vida Y eres mi razón de ser Que sea loco y desbocado Tú eres culpable también Que haya jugado al amor Aunque sé que a veces duele Y que no me diga nadie Y que no me diga nadie Eso no les dio placer Que me digan que el amor No es lo más sensible No es lo más sensible y dulce Que no hace llegar al cielo Y en un instante volver Empezamos por amar Y lo hicimos sin querer Empezamos como un juego Y no me gusta perder Ahora me quiero escapar Y no sé cómo lo haré Porque se está volviendo Porque se está volviendo duro Y que no me diga nadie Que eso no les dio placer Que eso no les dio placer Vivamos nuestra aventura Quizás no vuelva nunca Y nunca más Nada más Nada más Nada más Gracias.